Hola, hola, amigos. Rebalcate hoy. ¡Ea médico! Te toca a ti ¡Ahora! 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 ¡Revolcate! ¡Espérate! ¡Saca polvo! ¡Saca polvo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí va, ahí va Ahora, ahora, el que sigue, el que sigue, el que sigue Espérate 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 ¡Gracias! 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 ¡Reválquese! ¡Gracias! 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 ¡Echa de poquito a mí! Los coches del Chapul así nos hacen llegar el salón citando el tema estilo michacano por supuesto y son los dos para los coches de Guerrero Margarito Javier y el tema del ténero cupidamino por supuesto ¡Tú puedes! ¡Para la gente que viene de Chapul que están pidiendo los correos ¡Para! ¡Dale! Estamos vendiéndoles los temas con mucho talento para toda la gente que aún se encuentra con nosotros disfrutando de esto bonito de esto de 15 años para toda la gente que viene de Chapul gente que viene de Chapul de las juntas para abrir terán a las dólares vamos a preparar el siguiente tema por supuesto no se dan que a saludar a los amigos de Ciudad Altamirano por supuesto que hoy se encuentran con nosotros que se vinieron a festejar la canción de clave 7 la canción de clave 7 por supuesto están solicitando los temas nosotros estamos tratándoles de enviar los temas y agendándolos para complacer a todos y cada uno de ustedes por supuesto para nuestro amigo Guti y toda la gente de los fundos para nuestro amigo Vicente y transmisiones en vivo Vicente por supuesto las transmisiones saludos y desmascara a todos todas las infinidades del mundo por supuesto ahí está nuestro amigo Vicente ahora se dedican hombre con hombre ya los tiempos cambian por supuesto antes un hombre le dedicaba a una mujer ahora ya con esto de la igualdad se dedican hombre con hombre dicen que hasta se casan hasta se casan ya ahora ya en Guerrero se pueden casar por supuesto ya se abrió ya vamos a sacar próximamente próximo video la auténtica leyenda el primer matrimonio del mismo género le vamos a hacer un descuento el primer matrimonio del mismo